Si vuelves a besarme así No voy a responder, tu amor me tiene loco Rendido a tus pies Si vuelves a decirte amor, me lo voy a creer Es demasiada dicha para alguien como yo Si vuelves a besarme así, mi amor no habrá regreso Contigo allá en las nubes, me quedaría vivir Si vuelves a decirte amor, jamás estarás sola Aunque no esté contigo, siempre estaré en ti Si vuelves a besarme así Música Si vuelves a besarme así, mi amor no habrá regreso Música 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 Música